¿Todo aquí, eh? Sí. Vale, prende. Vale, tiro. Guay. Muy buenas a todos. Bienvenidos a Allureth Fishing. Si os habéis fijado bien en este palometón, seguramente habréis notado algo extraño en su lomo. Y es que desde hace unas semanas estamos colaborando con el IMEDEA, que es el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, en un proyecto piloto basado en el marcaje y recaptura de especies de interés recreativo. Este proyecto nos pareció muy importante porque nos permite colaborar de forma activa en el estudio científico de especies como el palometón, la serviola, el dentón o los distintos tipos de meros, que además son especies a las que solemos dedicar gran parte de nuestras jornadas de pesca. Además, como ya sabéis, nuestra filosofía de pesca se basa en soltar todos los peces que capturamos, por lo tanto, este proyecto se adapta a la perfección a lo que nosotros hacemos. Básicamente lo que hacemos es, una vez capturado el pez, insertarle una de las marcas que nos facilitaron desde IMEDEA. Estas marcas tienen un número de identificación, con lo cual en caso de recaptura se obtendrían resultados muy valiosos a nivel biológico, ya que además estas especies que estamos marcando son poco conocidas en estos aspectos. Bueno, solo nos queda esperar que este tipo de estudios tengan efectos positivos en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!